Buenas noches, Cristian. Hoy somos últimos en la tabla y se viene Ecuador en Quito. ¿Cuán cuesta arriba sientes que está la clasificación al Mundial? Buenas noches. Obviamente que es muy difícil, ¿no? Mirando la tabla. Pero nosotros siempre vamos a luchar, ¿no? Siempre vamos a pelear por el objetivo que es ir al Mundial. Si hay posibilidades, nosotros vamos a pelear siempre. Eduardo Alba, Gol Perú. ¿Sientes que el marcador es más mérito de Colombia por esos 15 minutos donde marcaron? ¿O nos salimos muy rápido del juego tras el gol y la expulsión? Obviamente que con el gol y la expulsión cambia el partido. Nosotros en el segundo tiempo salimos a quererlo ganar con 10 hombres, desde donde lo podíamos ganar. Lamentablemente no estuvimos bien en las marcas y bueno, con 10 también es difícil. Es muy difícil, ¿no? Pero resalto la entrega, la entrega del equipo que nunca bajó los brazos a pesar de estar con 10 hombres. Julio Travesaño, TV Perú Deportes. Buenas noches, Cristian. ¿Sientes que la expulsión terminó siendo el detonante de la derrota? No sé, siento que la expulsión obviamente que nos condiciona, ¿no? Porque estos partidos con 10 hombres es muy difícil. Me parece que estuvimos haciendo un buen partido, un buen primer tiempo y ya con la expulsión es todo cuesta arriba. Richard Rodríguez, Red Sports. ¿Qué crees que le faltó a Perú para sacar un mejor resultado hoy? ¿Y cómo ves al equipo que tan solo ha sumado un punto de 15 posibles? Hoy el equipo estuvo, creo que yo, como antes, jugando, tratando de jugar, combativo. Si analizas bien, hasta el gol no nos habían llegado al área. El equipo siempre tuvo la pelota. Después, como te digo, y creo que es evidente que con 10 hombres es más difícil. También creo que en el segundo tiempo fue muy rápido el tema de los goles y eso cambió el partido. Quiero resaltar el orden que tuvo el equipo y también las ganas de buscarlo, ¿no? De buscarlo con 10 hombres ya que es muy difícil. Álvaro José Mamani, Radio 1 de Tacna. Cristian, ¿cuál es la autocrítica del equipo respecto a la posición en la tabla de posiciones? Tenemos que salir a ganar en Quito, ¿no? No queda otra. Tenemos que salir a ganar en cada sede que nos toca. Va a ser muy difícil, pero el equipo siempre ha tratado de pelear, ¿no? No es la primera vez que estamos así y salimos de situaciones como estas. Cristian, buenas noches. ¿Por qué crees que Perú ha decaído tanto en su juego? Ya van cuatro derrotas consecutivas. Hoy, a pesar de que fue la derrota, resalto que el equipo jugó. Yo siento que jugó y siento que luchó y peleó. Pero después creo que cambia, cambia el partido completamente. Y eso tenemos que analizarlo, ¿no? Juan Jesús Llerena, Depor Moyendo. Cristian, dada la actualidad del equipo, a Quito tocará ir a buscar los tres puntos para mantener una ligera chance. Repito. Dada la actualidad del equipo, a Quito tocará ir a buscar los tres puntos para mantener una ligera chance. Siempre hemos ido a la sede que nos ha tocado a buscar los tres puntos. El equipo, si te das cuenta, siempre va a buscar los tres puntos. Hemos ganado en Quito y eso lo sabemos. Sé que ahora la situación es distinta, pero vamos por los tres puntos y sé que podemos ganarlo. Confío en el grupo. Ricardo Mora, Radio Ovación. En el gol, ¿fue falta de comunicación? ¿Cómo explicar el primer gol de Colombia? Tendría que verlo. No lo vi. Fue una jugada muy rápida. Creo que tendría que verlo para poder analizarlo, ¿no? No puedo decirte si fue falta de comunicación o no. Marco Tobar, Diario El Amague. Volviste a jugar un partido oficial con la Bicolor después de tres años. ¿Por qué crees que ha cambiado tanto la selección peruana? Ya que luego de cada gol se ha notado que se cae en el rendimiento. Algo que era un poco difícil de ver en el proceso anterior. Creo que, a ver, hasta el 2019 estuvimos bien. Después el tema de la pandemia nos alejó y todo. Y después volver a juntarnos y a engranar nuevamente el equipo no funcionó. No estaba funcionando. Hoy sentí un Perú distinto, ¿no? Un Perú que los once corren, los once juegan y los once aceptan las críticas y también los halagos. Y creo que hoy podemos empezar a ver un Perú distinto. Obviamente que nosotros queremos ganar, ¿no? Siempre queremos ganar en cualquier sitio. Pero me quedo con la actitud del equipo que siempre intentó ganar, siempre intentó pelear a pesar de que estuvimos con diez.